El tema de los azúcares y de los hidratos de carbono en general es bastante confuso si vas leyendo por internet, en blogs, en páginas web, en vídeos de YouTube, de redes sociales, incluso en libros, a veces no te aclaras qué es lo correcto, qué es lo correcto, qué tienes que hacer. A veces el problema es terminológico, los términos no están bien definidos, o a veces es que se centran mucho en un componente, un subcomponente de la alimentación o en un tipo de macronutriente y lo demonizan y no tiene esto mucho sentido. Entonces, ¿cuál es el problema del azúcar? Pues que hace unos años, progresivamente, había expertos que decían que el azúcar podía ser perjudicial para la salud y hace unos años también la OMS recomendó que la cantidad total de azúcares diarios que se consumen fueran menos del 10% de la dieta, incluso menos del 5% y hay expertos que recomiendan que sea nulo, que no se consuma en absoluto. Ahora bien, ¿a qué se refieren cuando hablan de azúcares? ¿Qué es esto? Se refieren a azúcares añadidos a la alimentación. Esto es lo que llevan los alimentos procesados o precocinados, estos que están listos para cocinar y casi no tienes que hacer nada para consumirlos, no los tienes que cocinar apenas. O también en refrescos que están azucarados, a veces en bebidas energéticas, también en todo lo que es la bollería industrial y cuidado a veces también en los zumos de frutas. Todos estos alimentos artificiales en los que hay un proceso largo entre la naturaleza y nosotros, pues van añadiendo cosas que sean muy adecuadas para nuestra salud y en este caso serían estos azúcares que están añadidos. Entonces, este sería el problema. Pero ¿por qué es un problema esto? Pues porque provocan alteraciones metabólicas, picos muy altos de insulina, que esto con el paso del tiempo puede predisponer a problemas de diabetes. Normalmente la diabetes mellitus tipo 2 a problemas de síndrome metabólico, de implicado graso, incluso se ha relacionado con problemas más graves y muchas veces el problema de base es la predisposición a la obesidad o al sobrepeso. Entonces es importante tenerlo en cuenta. O sea, hasta aquí todo bien. ¿Y por qué añaden estas empresas azúcar a los alimentos? Para mejorar el sabor. En primer lugar, esto es evidente. Es lo que hace la gente cuando añade azúcar de mesa al café con leche, al café, al té. Es para darle un sabor más dulzón. Estas empresas lo hacen también para mejorar el sabor. O sea que esto es lógico. Segundo lugar, porque parece ser que se conservan mejor los alimentos y son menos perecederos. Y en tercer lugar, porque parece que es más barato y también por otros motivos que seguramente yo desconozco. La primera pregunta es si hay que eliminar todos los azúcares, incluso hidratos de carbono de la alimentación. Y la respuesta es que no. En estas indicaciones y estas aclaraciones que he hecho antes, nos estamos refiriendo a los azúcares añadidos a la alimentación, no a los que aparecen de forma natural. Sean azúcares simples, como ocurre en vegetales, frutas, incluso en la leche y en los derivados lácteos, que estos serían alimentos sanos, o los hidratos de carbono más complejos o azúcares complejos, que son los que aparecerían en cereales integrales o en legumbres, que llaman almidón, y que este sería un hidrato de carbono complejo y que también estaría indicado. Todos estos son sanos. Nos referimos solo a los azúcares añadidos. Aquí habría que hacer unas aclaraciones terminológicas. Cuando hablamos de hidratos de carbono, otros nombres son carbohidratos, glúcidos, y a veces desde un punto de vista químico también los llaman azúcares. Aunque desde un punto de vista nutricional, se reservan en nombre de azúcar a los azúcares simples, o a los hidratos de carbono simples, que serían los monosacáridos y los disacáridos. Monosacáridos serían las unidades más básicas, como por ejemplo la glucosa, la fructosa o la galactosa, que estos cuando llegan al aparato digestivo se absorben rápidamente y directamente. Y los demás, como por ejemplo los disacáridos, que también se consideran simples, son por ejemplo la lactosa, que es la que lleva la leche, que lleva galactosa más glucosa, o sea, son dos moléculas, o por ejemplo el azúcar de mesa, la sacarosa, que lleva glucosa y fructosa, o la maltosa, que lleva dos moléculas de glucosa. Estos son disacáridos, también se consideran azúcares simples, pero estos se tendrían que trocear para que se dividan estas dos piezas y se absorban rápidamente. Y después tenemos los hidratos de carbono complejos, que algunos llaman azúcares complejos, pero aquí nos reservaremos el nombre de hidratos de carbono complejos. Estos son los polisacáridos, que tendrían más de 10 unidades, que a veces son cientos de unidades, y los que consumimos por la alimentación típicos son los almidones. Y este almidón se tiene que trocear mucho para descomponerse en glucosa, en lo más simple, para poderse absorber. Después también hay otros polisacáridos, como por ejemplo las fibras, que las fibras no se absorben, no se digieren, que son por ejemplo la celulosa, la hemicelulosa, la lignina, la pectina y otras que hay por ahí, que estas también son útiles para nuestro aparato digestivo y son aportes interesantes, pero que no se digieren y no se absorberían. O sea que estos no causarían estas alteraciones o fluctuaciones en la glucemia. Entonces habría que aclarar esta terminología para tenerla clara y no confundirnos. Es decir, cuando hablamos de azúcares que puedan ser nocivos, son los azúcares añadidos, no estos azúcares simples o complejos o hidratos de carbono simples o complejos que vienen de forma natural en la alimentación. O sea que esto habría que tenerlo claro para evitar confusiones. La segunda pregunta hace referencia a otro mito. Si hay que eliminar la fruta en el caso de que tengas que hacer una dieta, porque tengas que adelgazar, porque tengas diabetes, hipertensión o cualquier otro tipo de afección o de enfermedad. Pues no, por favor, la fruta junto a la verdura y los vegetales son de los grupos de alimentos más sanos que hay y hay que consumirlos. En el caso de que tengas alguna enfermedad o algún tipo de condición concreta, pues tendrás que preguntarle al profesional de la salud correspondiente que lleve tu caso, que lo ajuste a tu circunstancia particular. Por ejemplo, en el caso de diabetes o que se seleccione las frutas más adecuadas para ti, también según tus gustos o si tienes algún tipo de intolerancia o alergia. Pero en general las frutas hay que consumirlas porque tienen hidratos de carbono simples, que por ejemplo tienen la fructosa, pero tienen también vitaminas, minerales, son ricos en antioxidantes y por supuesto tienen fibra. Es decir, que hay que consumirlas. La evidencia es abrumadora. Habrá que ir con cuidado en el caso de que te den fruta que esté muy procesada, porque aquí estamos en lo mismo. El problema ya no es la fruta, sino el proceso que se sigue a la hora de caramelizar, de transformarlo esto en un dulce o de transformarlo en un zumo que está empaquetado, que aquí ya habrá que ir con cuidado. Pero aquí ya estamos hablando de un alimento que está muy procesado, pero no de la fruta, igual que los vegetales que están ahí directamente, que no están empaquetados y que puedes elegir o comprar directamente. Una tercera pregunta hace referencia al mito de que los azúcares orgánicos o incluso los edulcarantes serían buenas alternativas a los azúcares de mesa, a la sacarosa. En realidad, los azúcares orgánicos, como por ejemplo la miel o el néctar de ágave o el jarabe de arce, son azúcares. Es decir, es lo mismo. El organismo lo digiere y lo absorbe en forma de glucosa, una absorción rápida y el efecto sería el mismo. Sí que es verdad que tiene algunos micronutrientes que pueden ser interesantes, lo que pasa que para que estos micronutrientes que llevan, estos azúcares orgánicos, fueran beneficiosos, tendrías que consumirlo en una mucha mayor cantidad y entonces perderías todo el beneficio porque aumentarías mucho de peso y te alteraría el metabolismo de la glucosa. Es decir, que no son una alternativa realista al azúcar de mesa. Y en cuanto a los edulcorantes, por ejemplo, el aspartamo, la sacarina, la sucralosa, el stevia, pues inicialmente podría ser una alternativa hasta que te acostumbres a no consumirlos, a que te acostumbres a prescindir de este sabor tan dulce, porque también se ha visto que con el paso del tiempo está relacionado con aumento de peso, con alteraciones de la microbiota y con alteraciones de control de la sensación de saciedad. Hace falta más estudios, pero parece que todo va en esa dirección. O sea, que lo mejor es acostumbrar al paladar a un sabor que no sea tan dulce. Quizá con el adulcorante artificial al principio puede ser útil, pero lo mejor es prescindir de estos productos alternativos. O sea, que aquí el mensaje es que hay que evitar los azúcares añadidos, sean de forma artificial, por los fabricantes de productos procesados, que hemos comentado, o por nosotros mismos. ¿Cuál es la conclusión? Que nos tenemos que centrar en alimentos naturales en contraposición a alimentos artificiales. Es decir, alimentos naturales que sean sanos y que estén mínimamente procesados. Es decir, solo lo suficiente por motivos de seguridad alimentaria. Y esto en contraposición a los alimentos que están más procesados o incluso ultraprocesados, que les meten azúcares, es decir, los azúcares añadidos que hemos comentado aquí, pero además grasas tipo trans, grasas saturadas, sal y múltiples aditivos, que a veces ni se entiende lo que pone en las etiquetas. Entonces no nos tenemos que dejar llevar por modas de macronutrientes y que demonizan un conjunto de moléculas como los hidratos de carbono o que demonizan las grasas o lo que sea, o incluso algún alimento concreto, sino tener una visión un poquito más global de la alimentación del foque que tenemos sobre el tema. Por supuesto, puede haber casos concretos en los que sí que sea interesante centrarse en algún macronutriente, pero eso ya implicará la necesidad de que intervenga aquí algún especialista, porque la persona tiene alguna enfermedad muy específica, concreta, que implique que sea necesario hacer algún tipo de dieta muy específica. Pero en general, mejor tener esta visión más amplia y centrarse más en alimentos que son naturales en contraposición a lo que es más artificial. Te dejo aquí otros vídeos sobre alimentación que te pueden interesar. Muchas gracias, un abrazo, cuídate y te espero en el próximo vídeo.